Abrazame Abrazame Sin importar lo que hay afuera Y bésame Al fuego amor le crea Abrazame Abrazame Porque hoy aquí por vez primará Yo te tendré Y quiero que por siempre sepas Que solo amor Y en un momento cualquiera Que solo amor Del que sepas Abrazame Cuéntame 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 ¡Gracias! ¡Dame de ti que tras la puerta todo es igual y aquí mi amor todo comienza! ¡Háblame y por favor cuánto te quieres, olvídate y quédate aquí para siempre! ¡Que solo amor, si no un momento más volviera! ¡Que solo amor, del Dios eterno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!